Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1107.7 Sube, lo que esto es barrio fino 1, 2, 3, hip hop Tuma de guapo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de guapo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de guapo pa' que mi gata prenda los motores Que te prepare, que lo que tienes pa' que te deje Mami te dice que tu no te le vas a gritar Lo que te gusta es que tú te le vas a llevar Todo lo que tienes en mi casa a la vacilar Mi gata no puede cambiar porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No diga y mira No se pierde en mi país de marquesina Se hace caja la tapa de esquina Luz de tapita hasta la sombra de combina Luz de tapita hasta la sombra de combina Asesina Me domina A ella es tu no me toras y limosina Llega su tuma en mi de adrenalina Pa' que escuchar de que esto no es la pasión A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando viajas al ritmo de los tambores Cuando viajas al ritmo de los tambores Esto es una de las ganas de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más ahorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina De un pocillo algo pendiente Tú me diles algo y lo sabes Conmigo ella se tiene Me rindé cuentas a nadie Dame un pocillo algo pendiente Tú me diles algo y lo sabes Conmigo ella se tiene Que se me pague, que es lo que viene, pa' que le deje Mami te llenara que tú no te me vas a quitar Lo que me cumpla es que tú te dejas llevar Todo lo que quieres en mi sala vacila Mi gata no pa' dejar que a lo volte A ella le gusta la gasolina La de la gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Mucha gasolina En el verano a lo loco de 177.7 La verdadera emisora de reggaetón Esto es Barrio Fino Desde el 13 de julio A lo loco mucha gasolina A lo loco mucha gasolina A lo loco mucha gasolina 177.7 lo real